Un partido importante por la Liga Mundial, mañana sábado y a las 6 y media de la tarde y el domingo también a la misma hora, los partidos justamente por la Liga importante para Salta, que tengan estos dos equipos con esta categoría y ellos contentos porque en Salta siempre se los trata bien y la sede siempre fue bien reconocida y bueno, que sirva como despejo a los deportistas salteños para que el deporte, el volei, renazca nuevamente ¿Va a ser en el Estadio Delmi? Estadio Delmi, sí, las dos, entrenaron en el micro Delmi están entrenando en este momento y los dos partidos en el Estadio Delmi Bueno, ¿quedan entradas todavía? ¿Cómo es el tema para poder verlos? Sí, quedan entradas, se le dio a los clubes para que ellos vendan también como ayuda económica también para los clubes y la asociación y nosotros vendemos en el Estadio Delmi y están abiertas las boleterías para vender Obviamente con televisación en vivo para todo el país y para el mundo Sí, Portais Sport a esa hora Así que bueno, están todos invitados Igualmente también eligen Salta por el cariño de la gente y el calor de los últimos partidos que vinieron Así que bueno, invitamos a todos a que vayan al Estadio a vivir una buena tarde también el domingo, el Día del Padre y que festejen ahí ¿Qué más se puede adelantar de eventos deportivos de nivel? Hay equipos de fútbol que vienen a hacer la pretemporada a la provincia pero me imagino que se vienen más cosas en lo que queda de la segunda parte del año Sí, bueno, eso está a confirmar pero bueno, en la semana del 20, desde el 21 en adelante son 10 días que está San Lorenzo haciendo pretemporada el día 24 van a jugar un partido contra Juventud Antoniana de Marte Arena a las 9 de la noche, 9 y media y bueno, va a estar Temperley también haciendo amistosos y también va a estar, bueno, Reza vamos a ver si lo sumamos al Patón Bausa alguna charla de capacitación para los futbolistas, dirigentes y el que se quiera sumar a esta charla así que bueno, va a estar una semana y 10 días de tener equipos de primera aquí en Salta Capital y bueno, con la posibilidad de ver algún partido amistoso también